Durante el fin de semana se registraron varios hechos violentos en Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Pablo. En Barranca Bermeja se registraron dos atentados sicariales en el que dos personas murieron. El primero se registró en el barrio El Cerro, cuando un menor de 16 años, identificado como Pablo Esteban Rojas Castro, quien fue atacado por sicarios cuando se movilizaba en motocicleta. El menor fue llevado a un centro asistencial de la ciudad donde falleció a causa de la gravedad de las heridas. Posteriormente se registró un segundo atentado sicarial en el barrio Primero de Mayo, donde fue atacado por sicarios con arma de fuego Leonardo Casas Borques, de 28 años, quien también alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde murió a causa de la gravedad de las heridas. El domingo también se registraron dos atentados sicariales, el primero en la Comuna 7, donde un joven de 19 años, identificado como Juan Camilo Segovia Reina, fue atacado con arma de fuego mientras transitaba por el barrio Villareles. Posteriormente, un atentado en el barrio 20 de enero se registró, donde por fortuna la persona hacia la que iba dirigido el ataque no resultó herida. En el municipio de Puerto Wilkes se registró el homicidio de Arley Luna en inmediaciones de la cancha de fútbol del Corregimiento y Puente Sogamoso. Según versiones, hombres armados llegaron y atentaron contra la integridad de la víctima en repetidas ocasiones y huyeron del sitio. En el municipio de Sabana de Torres, dos personas fueron asesinadas por hombres armados. Según versiones, se trataría de padre e hijo, quienes se encontraban reunidos en la vereda Sabaneta. Las víctimas fueron identificadas como Pello Alvarado y Eider de Jesús Alvarado Patiño. En el sur de Bolívar se registró el feminicidio de una joven de 19 años de edad, quien fue identificada como Dayana Villarreal Torres. Según versiones, hombres armados la habrían sacado de un establecimiento comercial donde trabajaba y la arrastraron hasta el lugar donde posteriormente la ejecutaron.